el chairman. Sé que estás súper, súper entusiasmado por aprender las claves, las claves, las cosas que hemos hecho, los chairmans hacia arriba, para que tú también puedas llevar tu negocio al siguiente nivel. Y el día de hoy quiero comenzar con el principio de abundancia más grande, que es agradecer a mis mentores, el señor Iván y la señora Mónica Tapia, por darme la oportunidad de compartirles un poquito de mi sabiduría y de lo que yo he aprendido en estos ya casi ocho años en la industria que me tienen los resultados que tengo el día de hoy. Y les quiero agradecer de todo corazón porque si no hubiera sido por la mentoría de ellos, por la decisión que ellos tomaron de iniciar aquí en IM Mastery Academy y liderar todo este movimiento latino, porque si ellos no se hubieran puesto la meta de enseñarnos con el ejemplo que los latinos nos podemos posicionar en el top 10 de redes de mercadeo a nivel mundial en todo el planeta, chicos. Así que me gustaría que de todo corazón agradeciéramos poniendo fuertes cincos a mis mentores Iván y Mónica Tapia por este gran camino que han recorrido para que todos nosotros creamos y creamos más fuerte y creamos con más certeza de que los latinos podemos romperla en lo que sea que nos proponemos. Que los países en los que nacimos no van a determinar el éxito que vamos a tener, sino nosotros hacemos que ese país sea grande. Así que quiero felicitar a cada uno de ustedes que están conectados. Sé que tenemos gente conectada de todos lados. Mira, si eres mexicano y latino y estás en Europa, pues tú andas en Europa, pero eres mexicano latino. Entonces, toda Latinoamérica, sé que estamos por todo el planeta nosotros rompiéndola por todos lados. Y bueno, pues te quiero felicitar por estar conectado. Créeme que el día de hoy voy a tratar de darte mi 130%, 140, 150 para que tú puedas llevarte información de valor, que puedas no solamente aplicar, sino que puedas realmente entender. Entender. Porque yo siento que cuando las personas entienden la información, logran discernir la información, es cuando la llegan a aplicar. Entonces, el día de hoy te voy a dar una recomendación. Cierra tu WhatsApp, cierra tu Facebook, cierra tu Instagram por máxima atención, porque lo que yo te voy a platicar ahorita, cuando yo entendí esto y descubrí que de aquí partía toda acción que yo tomaba, que de aquí partía todo resultado que yo tenía, empecé a ver una manifestación de milagros en mi vida, ¿ok? Y lo pongo entre comillas porque eso es exactamente lo que tiene que suceder cuando tú operas de esta manera, ¿no? Entonces, muchos de nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo le hacen estas personas para llegar a Chairman? ¿Cómo le hacen para tener esos excelentes resultados? Chairman 10, Chairman 25, Chairman 50, Chairman 100, o sea, y tú te quedas, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen estas personas? ¿Ok? Y todos ustedes aquí saben que tenemos un sistema, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes, de los que están conectados, son nuevos en el proyecto, tienen menos de tres meses en el proyecto? Ponme en el chat, si tú eres nuevecito, oye, tienes menos de tres meses en el proyecto, estás emocionado, estás eufórico, ya empezaste a ganar tus primeros 20 bucks de trading, ¿verdad? Ganaste tus primeros 20 dólares, 50, 100, y estás bien encendido, le enseñas a la gente, ¡eh, gané 20 dólares, ¿no? Si tú eres nuevo, ¿ok? Si tú eres nuevo, y mucha gente me pregunta, ¿qué es lo que yo tengo, lo primero que tengo que hacer para tener resultados en este negocio? O sea, ¿qué es lo primero que tengo que empezar a hacer? Y yo te voy a hablar de qué es lo primero, basado en mi experiencia y al trabajar con tantas personas que el día de hoy ya tienen resultados increíbles, no solamente en este negocio, sino en varios negocios que, gracias a Dios, ya hemos emprendido, este, te quiero hablar de esta parte, ¿ok? Porque es muy importante que tú la comprendas, ¿va? Y tiene que ver con tus creencias, tus creencias, ¿ok? Lo que tú crees de ti mismo, lo que tú crees de tu entorno, lo que tú crees del negocio, eso va a influir en las acciones que tú vas a tomar, y dependiendo de las acciones que tú vas a tomar, ¿ok? Van a ser los resultados que tú vas a tener en este negocio y en tu vida. Entonces, quiero empezar por esa parte y te quiero platicar un poquito de mi historia. No sé si me conozcas o no me conozcas, pero yo soy de aquí en la ciudad de Tijuana, crecí aquí en la ciudad de Tijuana hasta los 14 años de edad. A los 14 años de edad, mis papás se van a Estados Unidos, a San Diego, para que yo estudiara la secundaria y la preparatoria y pudiera aprender ese idioma, ¿verdad? Que según mis papás, según su creencia, si yo aprendía ese idioma, iba a tener mayores resultados en mi vida en un futuro. Formen en el chat si ya sabes cuál es ese idioma. Yo sé que a todos los latinoamericanos nos han dicho, no, métete una escuela de... Y ya lo están poniendo en el chat. Inglés, porque si no sabes inglés, no vas a ser nadie en la vida. Error, ¿ok? Error. Yo conozco personas exitosas que les tienes que traducir, porque el éxito es el único lenguaje que debes aprender. No importa si hablas náhuatl o hablas español o hablas inglés, eso vale madre. Tienes que aprender el lenguaje del éxito. Ese es el lenguaje que verdaderamente necesitas aprender, ¿ok? Entonces, mis papás creyeron con esta creencia que me inculcaron, ¿ok? Cuando yo era pequeño, de que yo tenía que aprender inglés. Entonces, me llevan a Estados Unidos y te voy a ser honesto, ¿ok? No sé si estás en México, Latinoamérica, Estados Unidos, donde estés. Pero, ¿cuántos latinos no conoces tú? ¿Cuántos mexicanos no conoces tú? Que se van a los Estados Unidos, que hablan inglés y español, que doblen ropa en alguna tienda departamental, que le ponen el césped a otra persona, que limpien baños y hablan inglés y español perfectamente, ¿ok? ¿Cuántas personas no conoces que limpian hoteles, que trabajan en la construcción, que hablan los dos idiomas? Entonces, eso nos comprueba a nosotros, que son creencias, ¿ok? Y las creencias van a determinar las acciones, y las acciones van a determinar los resultados. Entonces, mis papás me dijeron, por eso tienes que ir para allá, y que un título allá es mejor que acá. Y un montón de tonterías, que es la realidad, que yo nunca me creí, gracias a Dios. Fue muy difícil convencerme a mí, porque yo soy muy observador. No sé si tú seas muy observador, pero yo observo antes de dar un paso, y la realidad es que yo veía el estilo de vida, veía a las personas. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá mucho, ¿no? Yo me burlaba de ella. Mi mamá y yo tenemos una relación como de amigos. Me acuerdo que cuando me iba llevando a la prepa, a veces pasábamos por el drive-thru de algún McDonald's. Yo le decía, oh, mira qué interesante, esa persona también habla inglés y trabaja en McDonald's. Y mi mamá, pues, me regañaba, ¿no? Era de que cállate, vas a ver, en un futuro lo vas a necesitar. Y fíjate, yo era muy observador. Entonces, realmente no me pudo como que convencer de sus creencias. Pero sí crecí, ¿ok? En un entorno, y te quiero hablar de esto, donde las creencias fueron limitadas. Les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes crecieron en un hogar donde se juntó dinero por años? Ojo con lo que estoy diciendo. Se juntó dinero por años para ser una quinceañera, un bautizo, una boda, una fiesta. Ok, ¿y cuántos de tus, o sea, si fueron tus papás los que reunieron ese dinero? Ahora, tus papás también reunieron dinero para emprender algún negocio, para emprender algún proyecto. Porque te voy a decir algo, mi mamá guardó dinero por 12 años. Cuando mi hermana tenía 3 años, ella empezó a ahorrar dinero. Ella trabajaba limpiando hoteles en Estados Unidos. Y empezó a ahorrar dinero para ser una quinceañera, ¿ok? 12 años después a mi hermana. ¿Qué creencias crees que tenía yo sobre invertir? Mi mamá me decía, no, un negocio es muy peligroso, cuida tu dinero, ahorra tu dinero. Entonces, yo crecí en unas creencias, ¿ok? Muy limitadas, donde era más valioso ahorrar dinero para hacer una boda, un bautizo o una quinceañera, que ahorrar dinero para emprender un negocio, ¿ok? Entonces, crecimos en hogares disfuncionales, la mayoría de nosotros, donde se promueve más el divertirse, el ahorrar dinero para una fiesta, el hacer todas estas actividades que no te van a dar el éxito. Y por eso, cuando entras a este negocio, tu líder, tu chairman, tu platino 5000, tu platino 2000, los que ya tienen un poco más de resultados, te dicen, este es el sistema. Y tú, ok, ese es el sistema. Pero como no va de acorde con tus creencias, te cuesta trabajo seguir el sistema. ¿Quiénes de ustedes les pasa que conocen el sistema, ya han tenido entrenamientos del sistema, porque de los cinco pasos hacia el éxito, que el señor Iván Tapia explica exquisitamente, elegantemente, la gente ahí me dice, mi líder, enséñenme a invitar. Y yo les digo esto, ¿quién prefieres que te enseñe? ¿El señor Iván Tapia, que es Chairman Elite, o yo que soy Chairman 25? No, pues el señor Iván Tapia. Váyase a Trading Universidad, deje de ser huevón, métase a ver el video, que te va a enseñar exactamente cómo invitar muchos tipos de perfiles de personas. Se me quedan viendo como que tienes razón, mi líder. Y van y se ven los videos, ok. Pero ¿por qué no logras ejecutar el sistema? Porque te voy a decir algo y te voy a ser bien honesto. Si no estás teniendo resultados, la realidad es que tienes alguna creencia limitante que no te está permitiendo conectarte al sistema de éxito al 100%. Porque tienes algunas creencias limitantes sobre este proyecto o sobre el sistema. Porque ves a tus líderes, Chairman 10, resultados increíbles. Tú me pregúntales y les vas a preguntar, mi líder, ¿cuál es la clave del éxito? Y te van a decir, saber tú por qué y conectarte al sistema. Y luego vas a ir con otro Chairman 10, ok. O con otro Chairman 5, mi líder, ¿cuál es el secreto? Y te va a decir, saber qué es lo que quieres y conectarte al sistema. Vas a decir, no, 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 nada. Ellos hacen otra cosa, ok. Ellos hacen otra cosa. Voy a preguntarle a alguien más. Y vas y le preguntas a alguien más y te dice exactamente lo mismo, ok. Y tú no logras conectarte al sistema. A mí me impactó una Insta Story que hizo nuestro Chairman Elite y Vicepresidente de Ventas Iván Tapia, donde él agarró la tarjetita, ok, que dice Bob Proctor que escribas. Y dice, ¿puedes creer que Bob Proctor, Napoleon Hill, Andrew Carney, todos los grandes millonarios de la historia han dicho que todos tenían sus metas por escrito, ok. Y nosotros les hemos dicho en entrenamientos que escriban sus metas. Y puedes creer que hay personas que no lo hacen. Y a mí me impactó ese Insta Story porque dije, sí, es cierto. Yo tardé dos años en redes de mercadeo. Dos, para hacerme la pinche tarjetita. ¿Por qué? Porque mi creencia era que eso era una mamada, ok. Que era algo y yo decía, ¿por qué voy a tener mi tarjetita? O sea, ¿y a poco con esto voy a ir a tener éxito? Entonces, a veces no ejecutamos, ok. Quiero que entiendas esto. Por creencias, ¿va? Creencias limitantes. Ponme en el chat. Nadie lo puede ver más que yo. Pero yo quiero saber con quién estoy hablando el día de hoy. Quiero que me pongas en el chat. De todo corazón, ok. Y los que tienen iPhone o Galaxy se van a salvar porque no sé quiénes son. Pero los demás voy a buscarlos en Instagram, ok. Ponme en el chat. Si la neta, tú no sigues el sistema al 100%. Ponme en el chat, la verdad. Ponme en el chat. Ya están poniendo. Yo, yo, no me busques, no me busques. Te preocupes. No los voy a buscar. Son un montón de gente. Son arriba de 1,700 personas conectadas el día de hoy. Felicidades. No te voy a buscar. Pero ahí tienes la respuesta. Hay alguna creencia limitante. Y te quiero hablar, ok, del por qué tenemos creencias limitantes. Alguien nos hizo creer en eso. Esas creencias no son tuyas. Quiero que sepas que cuando tú naces, ok, tu mente está así, como este contenedor. Está abierta. Literal, casi unos tienen la cabeza así, ¿no? Como de esta forma también. Pero esto está limpio, señores. Y luego tus papás simplemente ni siquiera te tienen que decir mucho. Si tú ves a tus papás batallar por dinero, tú escuchas sus peleas cuando estabas pequeño de dinero, de no hay, es que no hay, no hay trabajo, no hay esto. ¿Qué creencias crees que estás recibiendo aquí? Por simple ejemplo, empiezas a recibir creencias, ¿va? Y empiezas a recibir creencias y recibir creencias y recibir creencias. Por ahí de los 5, 6, 7 añitos, se cierra, ¿va? Y te quedas con esas creencias. Si tú viviste, ok, y miren, puedes comprobar esto con cualquier persona, ¿va? Ponlo a prueba. Cuando yo descubrí esto, ¿les recuerdan que les dije que era bien observador, ok? Empecé a comparar, por ejemplo, con personas que crecían en hogares donde sus papás eran divorciados, ok? Entonces, estas personas crecían en hogares donde sus papás eran divorciados. Y si ellos no lograban romper la creencia de que los matrimonios no funcionan, porque no quiere decir que tú no vas a tener un matrimonio feliz, pero si traes la creencia, ¿qué crees? Si no tienes el desarrollo personal, si no entiendes esta parte, ok, del desarrollo personal, ¿qué crees que va a pasar contigo? Tus creencias te van a decir que no hay matrimonios felices y tú vas a terminar solo o divorciado. Y yo empecé a observar a mis familiares y dije, oh mames, tal cual, o sea, tal cual. Mis tíos se divorciaron, ¿qué crees? Mis primas batallaron en sus matrimonios o están solteras. Es increíble, ok? Es increíble, chicos, en serio. ¿Por qué? Porque son creencias. Ese es el legado. Quiero que entiendas esto. Ese es el legado verdadero que tú estás heredando a tus futuras generaciones. Las creencias. Entonces, tú eres un resultado, ¿va? De el legado de las personas que llenaron el contenedor, el cerebro, la mente, con creencias. Por eso, cuando llegas a este negocio, ahora empiezas el proceso más hermoso de tu vida. El ser humano fue bendecido por Dios con uno de los regalos más grandes que se puede renovar. Escucha bien esto. Todos los días. Nosotros como seres humanos somos el único ser vivo que tiene la oportunidad de renovarse todos los días. Y tú tienes el don, el poder de poder renovar tus creencias todos los días, ok? Entonces, cuando tú entras, ¿qué haces? Poco a poco, pero te tienes que conectar al sistema. Te tienes que conectar a los MixLR, a las mentorías, ir a los eventos, conectarte. Si eres mujer, Queen's at Work. Si eres hombre y andas medio también acá de chaveteado del cerebro con tus creencias, métete a Queen's at Work. Si te llamas Christian, ponle Cristina, métete. Algo vas a aprender ahí, ok? O sea, tú te conectas al sistema, ¿va? Te conectas a un sistema que empieza poco a poco a cambiar tus creencias. ¿Quiénes han notado ese cambio en sus primeros 2, 3, 4 meses del proyecto? Donde tú creías, por ejemplo, que no hay de otra y ves los resultados de un chairman y dices, oh, shit, sí hay de otra. Ok, sí se puede. Mis papás no tenían razón. Y rompes con esa creencia. Entonces, te voy a hablar de una historia, ¿va? Yo se la platico a varias personas de mi equipo para explicarles esto y les encanta, ok? Esta historia les encanta. Entonces, ¿quién quiere escuchar la historia? Te voy a explicar cómo tienes creencias limitantes, ok? Hay unos bichitos que se llaman pulguitas. No sé cómo se llaman en tu país, en qué país de Latinoamérica estás. Pero si conoces las pulguitas, son las que vienen, las que traen los perros, ¿verdad? Y se empiezan a rascar. Entonces, unos científicos, ok, pusieron unas pulguitas, agarraron pulguitas y las pusieron en un contenedor sin tapadera. Entonces, ponían a las pulguitas. ¿Y qué crees que hacían las pulguitas? Las pulguitas son muy peculiares porque su don, su forte, su fuerza, ok, es brincar. Sí saben eso, ¿no? Que las pulgas, ellos su don, su talento es brincar, ok, picar, brincar, ¿sale? Entonces, estas pulguitas, al momento de meterlas al contenedor, ¿qué crees que hacen? ¡Pum! Brincan, ok, brincan. Y está comprobado que las pulgas tienen tanta fuerza en sus piernitas. Son unas piernitas chiquitititas, ok, que tienen tanta fuerza para brincar un edificio tan alto como el Empire State Building, ok. Tienen tanta fuerza en esas piernitas o patitas, sí, me están corrigiendo, patitas o patitas, ok. Tienen tanta fuerza para brincar un edificio y los ponen aquí, pues pum, saltan. Entonces, ¿qué hacen? Meten varias pulguitas, pon atención, y le ponen una tapadera, ok. Lo cierran, ponen una tapadera. ¿Y qué crees que hacen las pulguitas? Están brincando, tatatatata, están brincando, están brincando, están brincando, están brincando, están brincando. Recuerda, estas pulguitas nacieron para brincar con fuerza. Nacieron para impulsarse con fuerza. Pero las metieron en el contenedor y empiezan a pegar hasta el momento que les empieza a doler. Les empieza a doler de tanto brincar. Imagínate que tú empiezas a brincar y hay un techo y te estás pegando, pegando, pegando. Pues obviamente te empieza a doler. ¿Y qué haces? ¿Cuál es la reacción? Ponme en el chat. ¿Cuál es la reacción que tú haces? Si te ponen un techo y estás brincando y te estás golpeando la cabeza, ¿qué haces? Dejas de brincar. Y pon atención en esto, aquí está el truco. Dejas de brincar porque crees que si brincas te va a doler. ¿Sí o sí? Entonces, las pulguitas fueron diseñadas con tanta fuerza, mi gente, con tanta fuerza, que pueden brincar un edificio, los tapan, les duele y los científicos después de horas observan a las pulguitas y ya no brincaban más de la altura para llegar a la tapadera. Se empiezan a quedar a medio camino. Se empiezan a quedar a medio camino. Se empiezan a quedar a medio camino. ¿Por qué? Porque en cuestión de horas adoptaron una creencia de que si brincan más de la mitad del contenedor, les va a doler. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces, cuando tú eras una pulguita, cuando tú eras un bebé, un niño, con sueños, con sueños grandes, que tu sueño no era ser gerente de una pinche empresa, que tu sueño era ser millonario, viajar por el mundo, hacer cosas grandes, no era, ay, me quiero ir a encerrar a una oficina todo el puto día. ¿Qué gran sueño tengo? No. Mi sueño era reventarla, darle con todo, viajar por el mundo, conocer gente. Y te empezaron a poner tapadera. Eso no se puede, hijo. Para ser alguien en la vida hay que estudiar, hay que enfocarse en ese estudio, agarrar un buen empleo, trabajar ahí toda la vida, no un ratito, toda tu vida para que te jubiles y a tus 65, 70 años de edad, en silla de ruedas, empieces a vivir la vida. Ese es el gran plan financiero que te dieron tus papás. Por eso cuando aquí tu chairman te dice, 40 directos en 120 días, dale por 18 meses y llegas al chairman y tú, no, eso no se puede, eso no se puede, porque yo me iba a jubilar en 40 años en silla de ruedas para poder disfrutar por primera vez un café los lunes y tú me estás diciendo que si sigo a esa madre en 18 meses y llegas al chairman, no, it's unbelievable y por eso no tomas acción, porque te quedaste a medio camino en tus sueños, te hicieron creer que no se puede, va, tú de niño, en serio, tú intenta esto, agarra un niño sin paradigmas, un niño chicos, sin esta madre, ok, sin la tapadera, agarra un niño sin la tapadera, va, ya lo aventé, ya me prendí, ya está prendido, agarra un niño, pone en la calle y pasa un Lamborghini, el niño, pum, le gusta el carro, adopta la creencia, pero va a haber un pinche asesino de sueños que le va a decir, no, mijo, esos cuestan mucha plata y el niño, pa, lo asesinó con una creencia limitante, cuántos de ustedes no les pasó eso, cuántos de ustedes, ok, se quedaron a medio camino en sus sueños y entran aquí y quieren crecer en los primeros 12 meses, te hago una pregunta, ok, este proyecto es tan noble mi gente, ok, es tan humilde, te abraza, que tú puedes lograr los resultados muy rápido, pero dale chance al sistema, dale oportunidad al sistema de que trabajen tus creencias, ay, voy a entrar a IM y si en el primer mes no soy trader rentable como Jonathan Núñez, me voy a ir, no sirve, no, traes creencias, no es culpa de IM, no es culpa de Jonathan por darte clases y, es que las clases de él no sirven, no, son tus creencias, ok, tienes que darle tiempo a este sistema de éxito comprobado a que te ayude a cambiar las creencias limitantes que tú tienes, dale oportunidad, ay, ya no voy a pagar mi mes, tengo tres meses aquí y no soy millonario, no te agüites, le ibas a dar toda la pinche vida y nunca ibas a ser millonario en las creencias limitantes que tienes, dime tus creencias y te digo tu futuro, entonces las pulguitas para terminar eso, ok, y no sé dónde quedó el contenedor, pero las pulguitas les quitan la tapadera a los científicos, les quitan la tapadera, tal contenedor así, le quitan la tapadera, increíblemente, las pulguitas no se atrevían a saltar fuera del contenedor, ojo, se les fue la fuerza, tengo una pregunta, su fuerza de sus piernas, que los puede impulsar a brincar edificios, ok, se fue, desapareció, la fuerza desapareció, no mi gente, se creyeron que si brincan más de cierta altura les duele, ok, les duele y dejaron de brincar, tomaron la decisión de dejar de brincar, te hago una pregunta, ok, y quiero que me contestes honestamente, escríbelo ahí, Dios te hizo, perfecto, quiero que te aprendas esta frase, porque cuando yo me creí esto, ok, no había nadie que pudiera convencerme de que yo no podía llegar a Chairman Díez, nadie, 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 por más influyente que fuera, no, yo voy por Chairman Díez, porque veo mi mentor Iván Tapia, que la está rompiendo y es latino como yo, y se graduó de la misma prepa que yo, y yo lo veo y digo, no, si él puede, yo puedo, yo me apalanco, yo me aferro, me agarro de las creencias de mi mentor, si yo soy una persona con mentalidad pequeña, tú tienes que agarrarte de la mentalidad de tu Chairman, por eso lo tienes ahí, es un apoyo para ti, guíate de esas creencias, entonces, tú, y al igual que las pulguitas, ok, te hicieron creer que no se puede, te quedaste en medio camino, pero te voy a decir algo, apréndete esta frase, eres la bendición, escucha bien, eres la bendición más grande que Dios le heredó a este mundo, tú, sí, tú que estás viendo este Zoom, eres la bendición más grande que Dios le heredó a este mundo, ok, tienes tanta fuerza como esa pulguita para impulsarte con todo, el día de hoy si tomas la decisión para ir por tus sueños y tus metas, pero tienes que agarrar esta madre, esta que te han puesto aquí y aventarla la chingada y empezar a creer en ti y ir con todo y agarrar el teléfono y hacer las llamadas y hacer las reuniones y conectarte a todas las llamadas, todos los eventos, tienes que ir con todo, con todo, con todo no te puedes quedar ahí débil, ay, es que a mí no me funciona, no, te tienes que aferrar a ese sueño, pero con creencia si tú no tienes creencia, ok, cree en lo que tu líder te está diciendo, adopte esas creencias, amárrate, apaláncate de las creencias de tu líder, cree, da el paso de fe, no estás teniendo resultados, dale, 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 dale hasta que un día vas a empezar, ok, a descubrir que desde niño tenías la fuerza y la voluntad para lograr tus metas y tus sueños, ¿qué pasa? está el contenedor, miren, voy a agarrar el contenedor ¿me pasa un contenedor? ahorita me lo van a pasar te voy a explicar, ok, ¿qué pasa? estás aquí tú pulguita, ya no hay tapadera ¿por qué? te inscribiste a IM IM es, haz de cuenta que a IM le quitamos la tapadera mira campeón, aquí se puede papá mira campeón, aquí puedes ganar mil dólares al mes, dos mil dólares al mes puedes ganar miles de trading, chicos, cuando yo empecé a ganar mil dólares al día de trading me quité la tapadera, me quité la tapadera y dije, ah, qué chingón, se puede ok, entonces, IM te quita la tapadera y estás tú aquí adentro todavía y andas así, brincando a medias puedes salir y descubrir que hay otro mundo allá afuera pero te quedas a medias, ¿qué pasa? llega tu chairman voy a nombrar uno por decir, Alejandro Bros se mete y luego se sale y te dice, mira, se puede salir y tú, no, me va a doler y vuelve a brincar, tu chairman, 10, Carolina y se sale, mira, puedes salir no, es que me va a doler un chingo luego, no sé, viene este, paloma ah, se puede salir, mira, aquí estamos todos estamos viviendo la vida de nuestros sueños no tienes que vivir limitado ahí sin aire, sin oxígeno ¿conoces a alguien que no va por su sueño sin oxígeno? ¿conoces a alguien así? no tienes que vivir así, mira se puede salir, acá no hay límites no, me va a doler y luego Gonzo llega, chairman 50 brinca y salta para acá así machín, se va hasta el otro lado y desde el otro lado te dice ven, se puede y tú, no, no, no hasta que un día, un día, no sé cuándo ok, espero sea ya espero sea hoy simplemente tomes la decisión de brincar fuera del contenedor y empezar con fuerza ok, con fuerza bruta que Dios te dio ¿cuál es la fuerza? la voluntad la voluntad de ir tras sus sueños de la voluntad de conquistar cualquier reto oh, es que mi líder cada vez que le doy aquí en Industria de Espasa cada vez que le doy me duele me dicen que no me dicen que me lavaron el cerebro me dicen que no se puede aquí en Argentina no se puede en Perú y da, da mira cualquier país que vaya hay gente con mentalidad débil y hay gente con mentalidad pobre la única diferencia es la perspectiva que tienen esas personas sobre su país eso es lo que hace la diferencia no ok no el que esta persona tiene razón y esta no o sea si esta persona piensa que por ejemplo un país Costa Rica es que en Costa Rica no se puede esa es su realidad ¿y qué crees? él no va a poder pero si alguien en Costa Rica ¿verdad? dice si se puede pum lo logra esta es su realidad y esta también él no va a poder él sí va a poder entonces te quiero decir algo antes ok y a lo mejor es un mal consejo o no sé pero antes ¿va? antes de definir si vas por Sherman o no este es el mal consejo que te voy a dar déjate guiar y déjate apalancar de las creencias de tus líderes que están teniendo resultados tus líderes tus Shermans hacia arriba tus platinos 5000 pero todos tus Shermans en especial todos tus Shermans son la mayor bendición que Dios te dio porque te mostraron el camino son personas que vienen desde donde tú vienes son personas que han pagado un precio ok hay mucha diferencia mi gente porque hay muchas personas allá afuera que tienen la teoría tienen el conocimiento han leído libros todo esto pero tus Shermans quiero que sepas agarraron la información y le entraron a los chingazos en el campo y empezaron a hacer las cosas son libros vivientes testimonios vivientes que te van a ayudar a llevar tu negocio al siguiente nivel si tú crees si tú tienes la fe el día de hoy el Mixler se trató de tener fe ten fe ten fe en que tú lo puedes lograr eso es lo más importante lo más importante es que tú tengas la fe que tú tengas la creencia y que nunca se te olvide que Dios te dio la voluntad desde niño para lograr tus metas y tus sueños ok entonces quiero que el día de hoy analices haz un ejercicio simple analiza cuáles son mis creencias limitantes qué es lo que realmente me por qué no logro conectarme al sistema si está tan sencillo está comprobado o sea mucha gente ya está dando plata por qué no lo sigo al 100% por qué me conecto a todo pero no hago la lista o por qué si hago la lista pero no les marco o por qué les marco ok pero no doy seguimiento o sea por qué no haces el sistema al 100% pregúntate cuáles son esas creencias limitantes y cuando definas cuáles son tus creencias limitantes las puedes reemplazar así pero primero tienes que dar el primer paso de aceptar ok aceptar la neta si es cierto mi chairman me dijo cinco razones cinco motivos tengo una no lo estás siguiendo al 100% es que no sé qué es lo que quiero pregúntele a alguien que amas qué es lo que quiere ve con alguien que amas ok yo siempre le digo a la gente hay veces que nosotros no nos han enseñado es nuestra creencia no nos han enseñado a ir por nuestros sueños pero somos personas que nos motiva y nos mueve la familia nos motiva y nos mueve las personas que amamos y a veces vamos a vamos a a correr más fuerte por ayudar a esas personas que uno mismo va y lo estás haciendo al revés porque tú no puedes dar lo que no tienes pero a veces funciona las personas cuando no sabemos qué es lo que queremos a veces nos sirve ir a preguntarle a alguien que amamos si tienes hijos si tú no sabes qué es lo que quieres te está costando trabajo llenar esos cinco ok ve con tus hijos y pregúntales qué es algo que tú quisieras algo que tú no les puedes dar ahorita que el dinero te está limitando para darles eso ok busca cinco razones del por cual vas a hacer esto porque te voy a ser bien honesto tú tienes las creencias correctas claro tomas acción pero si no hay un porqué bien definido si tú no tienes un buen motivo para hacer este negocio el cómo es lo de menos el cómo es lo de menos te soy honesto mucha gente quiere el plan y si tenemos un plan y tenemos un plan muy bueno que te va a llevar a cumplir tus metas y tus sueños pero de qué sirve tener el mejor plan ok el mejor plan para reventar rango tras rango tras rango para de qué te sirve tener mejor liderazgo de qué te sirve tener mejor vehículo el mejor plan de compensación de qué te sirve tener toda esta plataforma que literalmente está diseñada para que triunfes si tú no sabes por qué si tú no has definido todavía qué es lo que realmente te hace feliz a veces la gente no triunfa porque entra y escucha que su líder dice quiero ganar 20 mil dólares al mes yo también yo también quiero ganar no te mueve ni siquiera te lo alcanzas a creer ok busca qué es lo que te mueve qué es lo que te hace feliz hay muchas personas que entran al proyecto que no los mueve el dinero no tienen nada de malo no yo quiero hacer otra cosa no lo que sea un parque para perros no sea lo que tú quieras pero si tú buscas y tú profundizas al final de cuentas para lograr esas metas te vas a tener que convertir en un gran líder y vas a necesitar dinero así te lo puedo asegurar entonces primero tienes que encontrar el por qué entonces encuentra qué es lo que realmente profundiza qué es lo que realmente te mueve ok y cuando encuentres lo que te mueve mi gente no va a haber nadie que te pare no va a haber nadie que te convenza a brincar a medias no va a haber nadie que te va a poner una tapadera que te va a meter creencias erróneas no va a existir ningún poder humano que pueda detenerte que pueda pararte para que logres esa vida tan anhelada que deseas que cada vez que te levantas piensas en ese por qué dices wow este día voy con todo ok este día voy con todo y haces que todos los días cuenten y todos los días cuentan porque eso es lo que te va a dar el resultado final te lo digo de todo corazón chicos yo vengo ok de un barrio pobre pobre es poco va a lo mejor ahorita si me siguen en instagram o me ven redes sociales dicen ay se le va a toda madre claro me iba a toda madre pero me ha costado que el señor Iván Tapia y la señora Mónica Tapia me enseñaran a brincar a salir de ese frasco ok gracias a Dios tengo los mejores mentores que Dios me pudo haber dado porque no solamente me han enseñado a hacer redes de mercadeo sino me han enseñado que la familia es lo más importante ok gracias a ellos yo tengo una familia hermosa y mi misión de vida y mi legado es crear una vida una vida hermosa con mi familia como ellos lo están haciendo me han enseñado a hacer otros negocios ok no nomás hacer este negocio créanme cuando les digo estamos bendecidos del vehículo ok de la plataforma pero mucho más que todo va más allá de eso de los líderes que tenemos todos los Shermans son grandes mentores todos los Shermans son personas de las cuales tú te deberías inspirar todos los días y apalancarte de esas creencias ok y quiero mostrarles unas imágenes porque no sé si sabes mi historia o no pero a lo mejor tú piensas que yo estudié programación neurolingüística sabes cuánta gente viene y se me acerca oye ¿dónde estudiaste programación neurolingüística? yo ¿neuro qué güey? yo no sé qué chingados me hablas yo agarré lo que me dijeron mis mentores agarré los libros que me recomendaron y me fui a las canchas a ejecutar yo agarré el teléfono y venga y venga echando a perder vámonos vámonos no, no me interesa tu proyecto te lavaron el cerebro y hacía la otra llamada hacía la otra llamada chicos yo tuve que hacer en mi antigua empresa tuve que hacer algo que ustedes no tienen que hacer aquí yo me iba a las plazas ok aquí en San Diego y me decía pasar porque iba a comprar algo porque no traía dinero con alguien de perfumes alguien de tenis y ay ¿cuánto cuestan? sabes que tienes la actitud correcta para mi proyecto y los prospectaba en frío y los inscribía ok aprendí habilidades excelentes aquí pero haciéndolo entonces la gente a veces viene y me dice ay ¿estudiaste programación neurolinguística? no yo soy chairman yo no ando con eso yo soy chairman papá yo soy líder yo guío con el ejemplo yo no me puedo andar yo no puedo andar aquí fanfarroneando teoría con ustedes si no lo aplico no gano si no lo aplico no gano entonces tú no puedes andar fanfarroneando hablando bonito y todo eso aplicas y vas a ver los resultados información ok que se lleva a la práctica que se lleva al campo es más poderosa ok porque así vas a lograr tus resultados así vas a lograr tus resultados entonces yo les quiero mostrar unas imágenes porque no sé si todos ustedes saben pero yo antes de este proyecto mi educación de programación neurolingüística más grande era myspace era snapchat era youtube era facebook ok era netflix esa era mi educación y ese soy yo antes de entrar a redes de mercadeo trabajaba en la construcción en eeuu ese soy yo ahí según estaba leyendo unos planos pero no sabíamos leer planos la neta éramos labors ahí nomás nos marcaban con plumón rojo las paredes que teníamos que tumbar y ese soy yo porque me gusta esa foto la otra la de la derecha porque así salía todos los días del trabajo todo sucio lleno de de polvo de cartón de yeso les soy honesto ese fue mi entorno ok y después de cambiar creencias después de definir cuando yo trabajaba en la construcción no tenía un porqué y cuando tú no tienes un porqué ya llegaste te levantas en automático para ir a un trabajo que no te gusta pero lo haces ¿cuántos de ustedes hacen cosas ahorita ok que no les gustan en su empleo en su autoempleo ¿cuántos de ustedes hacen cosas que no les gustan? ¿va? y espero no seas de esas personas que dicen ay es que a mí no me gustan redes de mercadeo yo puro trading no mames y haces cosas que no te gustan para tener el ingreso que no te gusta ok ¿por qué no haces cosas que no te gustan o no sabes que te gustan para tener la vida de tus sueños y vas por chairman y te dejas de cosas ay es que a mí no me gusta mira cuando a mí la gente me dice es que a mí no me gusta eso de chairman veo sus vidas y digo brother esto te va a encantar papá lo que tú haces ahorita sí está cabrón ok entonces yo ahí ok empecé a escuchar audios mi gente me acuerdo que el señor Iván Tapia me dio unos CDs para que pusieran mi carro y yo reemplacé la música de banda el rock en español va toda esa música la reemplacé por esos audios va y las mentorías ok cuando mi familia se reunía los domingos para hacer lo mismo de siempre un ceviche un agua de chile una carne asada platicar de todo lo que nunca iba a pasar y de lo que ya había pasado yo me encerraba en mi cuarto y Iván Tapia Mónica Tapia y todos los líderes pum conectado cambiando aquí dañándome el coquito ok dañándome el coquito y de repente mi gente un día por eso te estoy diciendo un día tomé la decisión tú como ser humano tienes un don bien grande puedes renovarte hoy hoy yo sé que es un zoom y no estamos presencial pero tú ahorita ahí en la oscuridad de tu cuarto si estás ahí y no estás teniendo los resultados que quieres puedes decir ya estuvo chingue sumar lugar con todo que es lo peor que puede pasar que es lo peor que puede pasar si levanto el teléfono pierdo el miedo y voy por toda esa gente que no sabe que yo estoy en AIM y un día tomé la decisión ok fue un proceso y ahora los resultados han cambiado ok ahora los resultados son diferentes y estos son los resultados o algo de lo que hemos logrado lo poco que hemos logrado con este proyecto entonces ahorita después de nueve meses de entrar a AIM ok empecé a ganar a los nueve meses entre quinientos a mil dólares al día en trading y era platino cinco mil y me pude comprar mi primer carro yo no tenía carro mi gente es más les voy a ser honesto era homeless yo no tenía ni dónde vivir yo me quedaba en la casa de mi abuelita en la casa de mis amigos este pues de quien me dejara la neta que me diera posada no tenía carro me acababan de correr el depa y no era no era homeless porque no tuviera familia les soy honesto pero mi ego no me permitió ir con mis papás que no creían en esta industria en ese entonces y no podía ir con ellos derrotado débil llorando porque no es mi estilo ok no sé si sea tu estilo pero no es mi estilo yo no podía ir derrotado yo siempre he tenido la mentalidad que soy hijo de un rey y tengo que vivir como tal pero también es mi misión de vida ir por ese reino ir con todo por ese reino y sabes que no voy a ir con mis papás a mis 30 años de edad derrotado ay pues tenían razón redes no funciona si es cierto ustedes lo saben todo me voy a ir a agarrar un empleo otra vez a la construcción yo preferí dormir en sillones dormir en pisos con mis amigos va no tener para comer de repente un día que regresarme a una zona cómoda porque no conozco a nadie cómodo que logre sus sueños ok entonces me pude comprar a mi primer carro que era uno de los carros de mis sueños el Camaro Super Sport que ahí está va entonces eso lo logré literalmente en el primer año de estar en IM de ahí pues ya fueron dándose más resultados empezamos a a generar más ingresos empezamos a sacar otras fuentes de ingresos llegó el tan anhelado Chairman y ahí en el Teatro de Ana estuvimos ahí con arriba de 4 mil personas en Guadalajara y fíjate cuando yo subí ese pantallazo me causó un montón de de gusto ver cuando subí esa pantalla no tenía ningún like de mis familiares ni ningún like de mis ex amigos ni de mis ex primos todos mis primos que se juntaban conmigo ninguno le dio like y la neta me metí a ver porque subí esa foto como Chairman porque yo a todos ellos les dije que un día iba a estar hablando en un stage con miles de personas y que la gente iba a conocer mi historia y que se iban a inspirar y motivar y para mí esa imagen me encanta la gente parada ese evento fue uno de los eventos que yo he vivido más energía y ahí estaba en el stage y lo subí y dije a ver si alguien le da nadie le dio like por esas fechas mi hermana se estaba graduando de la universidad subí una foto con su gorrito y su globito todo pendejo el globito que dice congratulations graduate mi hermana no trabaja en lo que estudió mi hermana no trabaja en lo que estudió pero tuvo un chingo de likes de la familia un chingo de likes de todos mis primos mis amigos que eran mis amigos ok le dieron like pero a mi foto de Chairman 10 no pero sabes quien si le dio like le dio like Iván Tapia le dio like Mónica Tapia le empezó a dar like toda la gente que creyó en mí toda la gente que llegó a Chairman 10 conmigo toda la gente que llegó a Platino 5000 conmigo toda la gente que estuvo en mi proceso y dije que increíble que increíble la ley del amor es leal la ley de la vibración es fiel están los que tienen que estar conmigo porque yo elegí este camino entonces no te preocupes si ahorita la gente no le da like a tus fotos le dan like a los que tienen que estar así de sencillo y luego después logramos cumplir más metas mis papás empezaron a creer un poco pude regalarle el pick up de sus sueños a mi papá mi papá por mucho tiempo quería ese pick up pero no se lo podía comprar porque pagaba la casa el carro y todos los gastos que tenía y en diciembre del año pasado pude por fin llegar yo me acuerdo navidades chicos yo llegaba a las navidades así cuando tenía el P150 P600 P1000 P2000 P5000 que apenas estaba saliendo de deudas apenas estaba reestructurando mis finanzas yo me acuerdo que mi papá salía a todas las navidades ya está el Tacoma aquí porque yo se lo prometí a ver el Tacoma y salgan todos a ver el Tacoma él sabía que no llegaba con el Tacoma él sabía pero era como su forma de querer protegerme de que ponte a hacer algo más yo no veo el Tacoma pero yo tampoco veo que mis primos que tienen carreras maestrías doctorados lleguen y le regalen carros del año a sus papás yo era paciente mi gente tenía fe en el proceso tenía fe en lo que escuchaba de todos los líderes un día voy a llegar un día voy a llegar y sabes que un día me le adelanté y dije no me voy a esperar a navidad sabes que esta vez voy a hacer que llegue a la próxima navidad en la casa donde nos vamos a juntar toda la familia en su brand new Toyota Tacoma y eso fue lo que hice un día llegué por él a su casa San Diego le dije hey vámonos hijo a donde vamos le dije tengo una sorpresa íbamos al dealer de la Toyota íbamos llegando y me dijo que vas a cambiar de carro vas a cambiar vas a agarrar otro carro porque yo le había dicho que me iba a comprar una Range Rover porque estaba a punto de nacer mi hijo Emiliano que acá pueden ver la Range Rover y le dije no 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 venimos por tu pica y se me quedaba viendo y me dijo no es cierto y le digo no es cierto y ahí pudo escoger su pica el día de hoy mi papá cree con certeza en redes de mercadeo me habla todos los días cómo va el Chairman 50 le digo está cocinándose papá está cocinándose vamos a pagar esa casa vamos a pagar esa casa que debes de medio millón de dólares es un hecho it's fucking done ok y luego después me acuerdo una vez chicos para finalizar esta llamada yo venía yo había escuchado que el señor Iván Tapia recomendaba ir a escuchar a Bob Proctor y Efraín Medina y yo tomamos la decisión que íbamos a ir a Los Ángeles a ver a Bob Proctor y les soy honesto cuando fuimos no teníamos dinero me acuerdo que gastamos entre todo como dos mil dólares y era lo único que teníamos y fuimos ok sí aunque no lo crean dormimos en la misma cama porque nomás había cuartos king size con cama queen size y dormimos en la misma cama hay que pagar el precio hay que hacer lo que se tenga que hacer mi gente ¿alguno de ustedes ha dormido con otras personas en un cuarto en un evento pagando el precio? that's what it takes y fuimos a ver a Bob Proctor y Bob Proctor empezó a dañarnos el coquito y veníamos de regreso de Los Ángeles sin dinero pero neta veníamos con el cerebro explotado y dijimos no este año la vamos a romper llegamos a una Land Rover ok una concesionaria de Land Rover y le dije ¿cuál quieres tú? y él dijo me gusta esta Discovery porque trae no sé cuántos asientos perrón a mí me gusta la Range Rover Super Sport esa es la que yo quiero y le dijimos al vato que nos estaba atendiendo le dijimos venimos en unos meses campeón y dijo nada eso siempre dicen todos y le dije dame tu tarjeta venimos en unos meses no regresamos en meses chicos la neta regresamos en años pero regresamos y nos compramos nuestras dos camionetas y yo lo único que te quiero dejar con este mensaje es que cualquier creencia limitante que te han dejado tu legado pasado cualquier creencia limitante tú tienes el día de hoy la posibilidad y la capacidad de darle vuelta al contenedor tirar todas esas creencias y arrancarte con fuerza como nunca lo habías hecho mi líder es que yo ya intenté tengo dos años tengo tres años qué chingón a mí me tomó cuatro vas bien a mí me tomó cuatro empezar a ver resultados vas bien ok te voy a decir algo cuando tu negocio va mal cuando no estás teniendo los resultados que quieres tener es cuando más debes de aferrarte a ese sueño no te relajas no te agüitas no te haces la víctima no te haces débil no esperas recibir abrazos esperas recibir ese consejo esa mentoría que te impulse a correr con más fuerza mira es bien fácil mi gente y este es un tip de éxito que te doy es bien fácil ser positivo cuando ves el back office y eres P150 recalificado hasta brillas papá nomás se va uno empieza el reto ok nomás se va el primero y empieza tu verdadero proceso de chairman 10 agarra ese proceso amárrate del proceso y di venga papá lo que venga I'm fucking ready lo que venga voy con todo porque no voy a parar toma la decisión de que no importa lo que pase en tu negocio no importa que si hay COVID que si hay marchas eso vale enfócate totalmente 100% en tu meta y vas a ver los milagros de Dios te lo garantizo en el momento que yo me enfoqué solamente en mis metas mis sueños y ayudar a mi equipo ese día empezamos a crecer como cohete esa es la clave del éxito ese es el verdadero éxito y te quiero decir algo cualquier creencia limitante que tengas ok quiero que sepas que no es tuya alguien te la heredó alguien te hizo creer que eso es lo que tienes que creer pero te voy a decir algo tú tienes la capacidad del día de hoy ok porque eres la bendición escucha bien te lo vuelvo a repetir porque quiero que cada vez que pienses en mi nombre pienses en esa frase soy la bendición más grande que Dios le heredó a este mundo y con esa certeza y con ese enfoque y con esa garra con esa fuerza de voluntad quiero que vayas y rompas rango tras rango tras rango tras rango y quiero que llenes ese Facebook y ese Instagram de flyer de rango nuevo flyer de rango nuevo flyer de rango nuevo y te espero en la mesa de chairmans porque confío en Dios que muy pronto vamos a estar retacando un evento de IEM Latinoamérica con decenas de miles de personas y me encantaría verte en la mesa de chairmans pero la decisión final la tienes tú gracias mi gente por estar conectados que Dios me los bendiga mi nombre es Cristian Álvarez chairman 25 de IEM not for so long porque vamos corriendo con todo por el 50 un abrazo a la distancia que Dios me los bendiga y nos vemos en la cima del éxito y nos vemos en la cima del éxito y nos vemos en la cima del éxito